Permítanme agradecer con estas personalidades, saludo a todos los presentes, la presencia de la esposa del presidente entrante, Elupina de la Cruz, y sus hijos, que nos acompañan en esta noche, licenciado Juan Raúl Quiroz, procurador fiscal de medio ambiente, director del Distrito Educativo 1401, Ramón Almanzar, nos acompañan desde San Francisco de Macorís, el ingeniero Osvaldo Reynoso, Narciso Acevedo, encargador de prensa, muchas gracias por acompañarnos en este acto de durabilización. Y con un saludo al director ejecutivo. Con ellos, los saludo a cada uno de ustedes. Acto seguido, amigos presentes, llegó el momento de la rendición de las memorias del presidente saliente, licenciado Uribe Aponte.